La Corte Constitucional dio el dictamen favorable a las preguntas propuestas por el Consejo Cantonal de Cuenca para la consulta popular por el agua que busca prohibir de actividades mineras a gran y mediana escala en la ciudad. Nuestra compañera Damaris Ávila se encuentra en la Alcaldía de Cuenca para brindarnos más información al respecto. Ya te vemos, Damaris, adelante, te escuchamos. Hernán, amigos televidentes, ¿cómo están? Así es, me encuentro en la sala de concejales, justamente donde hace pocos minutos se llevó a cabo la rueda de prensa por parte del alcalde Pedro Palacios, donde se manifestó sobre la consulta popular de agua. Vamos a tener el gusto de conversar con el alcalde Pedro Palacios para que nos comente cuál es la respuesta por parte de la Corte Constitucional. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, un gusto saludarles a través de Telerama, siempre un privilegio. Aquí nos encontramos con compañeros del Consejo Cantonal, con Cristian, presidente de la Comisión del Ambiente, vicealcalde Javier, que está por acá. Para nosotros es muy importante haber recibido hoy y trasladarle esa excelente noticia al pueblo cuencano de que efectivamente el dictamen ha sido favorable para las cinco preguntas que se plantearon hace días atrás en la Corte Constitucional. Nos toca, obviamente, ahora hacer todo un proceso de revisión, conversar con el Consejo Nacional Electoral para poder incorporarla en el proceso electoral del próximo año. Sin embargo, al margen de eso, un sueño, un anhelo, que durante tantos años ha sido de todos o de la gran mayoría de los cuencanos, hoy se plasma con esta, digamos, resolución o dictamen favorable. Cuando se trabaja en conjunto, cuando se hace equipo, cuando se ve los intereses realmente de la ciudadanía, los intereses de las nuevas generaciones, los resultados no pueden ser otros que, como en esta ocasión, favorables para nosotros. Alcalde Hernández, desde nuestros estudios, nos tiene una pregunta. Señor alcalde, buenas tardes. Primero, quería escucharle sobre el tratamiento jurídico que tendría esta consulta. Una vez aprobadas las preguntas en la Corte Constitucional, va al Consejo Nacional Electoral. ¿Allí hacen una nueva revisión o cuál es el procedimiento legal ante esta situación? Primero. Y segundo, el objetivo es que sea el 7 de febrero del 2021, con las elecciones generales que se pueda realizar esta consulta, señor alcalde. Qué gusto, Hernán. Saludarle a usted por este medio. Efectivamente, lo que toca ahora es hacer un trabajo con el Consejo Nacional Electoral. No existe una revisión por parte de ellos de las preguntas, porque las preguntas han sido aprobadas por la Corte Constitucional. Más bien, es un tema operativo. Y justamente en esa línea confiamos plenamente que podamos incorporarlas en el proceso de elecciones de febrero. Para nosotros sería fundamental poder llegar a esa fecha. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Lo que sí tengo que decir es que a escasos minutos atrás, a las 11 y cuarto, 11 y media de la mañana, recibimos esta información. Y lo que estamos haciendo es trasladándole a la ciudadanía estas buenas nuevas. Así que nos tomará un espacio de tiempo, precisamente, hacer una revisión un poquito más, digamos, sesuda, con el procurador síndico, con el equipo de subducatura, con la Comisión del Ambiente, para con base en esos términos poder generar lo antes posible ya esa hoja de ruta conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral y plenamente confiados de que pueda incorporarse el próximo año. En el caso de que por alguna extraña razón no se llegase a dar, estoy convencido que la gran mayoría de cuencanos sabrán que esto va a ser una inversión y no un gasto, porque estamos hablando del presente y del futuro, de esa nueva generación de ciudadanos que así como nuestros antepasados lucharon y trabajaron fuertemente para precautelar nuestras fuentes de agua, nosotros estamos haciendo lo mismo para nuestros queridos hijos y nietos. Enano Sinatra, pregunto a ustedes. Señor alcalde, quería también consultarle la preocupación que tienen algunos sectores de la producción. Dicen ellos que al establecer esta pregunta no habrá opción, por ejemplo, para la minería, que es para la producción. ¿Eso es cierto? Es decir, estas preguntas también engloban esta rama de la actividad, es decir, la producción, la manufactura. En absoluto, en absoluto, nosotros fuimos muy cuidadosos en que las preguntas sean bastante específicas y en esta ocasión habla de la minería metálica a gran escala. Sin embargo, en estas zonas también la minería de áridos y petrios, que si bien no está dentro de la consulta, nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos a través del PUX y del PDOT, el Plan de Uso y Gestión de Suelo, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para que también se precautele. El tema de minas, feldespatos, áridos, petrios, etcétera, para la manufactura, están ubicadas en otras zonas y, por lo tanto, la explotación de las mismas se puede realizar sin ningún problema. Estaremos pendientes. Gracias. Bueno, este documento que se entregó constaba de tres partes, que son los antecedentes, los considerandos y las cinco preguntas que fueron ya aprobadas. Es lo que yo les puedo informar, compañeros, desde aquí, desde la sala de concejales, es una excelente noticia. Como lo dijo el alcalde de Cuenca, regresamos de estudios.